Hola, compis, vamos a cocer las judías canela con una cebolla, una cabeza de ajos y dos hojas de laurel, hasta que estén tiernas. Posteriormente vamos a saltear las sitake y los ajitos. Rectificamos de sal e incorporamos una cucharada de harina. Rehogamos al menos tres minutos y cuando esté bien rehogada la harina añadimos el caldo de verduras. Posteriormente añadimos las alcachofas previamente cocidas y vamos a tapar la olla. Dejamos cocer 15 minutos y por último añadimos las judías ya cocidas y el perejil picado. Rectificamos de sal, cocemos cinco minutos más y a servir. Una receta estupenda que tenéis completa en nuestro canal de YouTube y además muy sana. Que disfrutéis de ella. Hasta el próximo vídeo, compis.